Hola, hoy os voy a enseñar cómo activar la dirección de bloqueo en el Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Para ello, debemos acceder a los ajustes. A continuación, buscamos el apartado Accesibilidad. Y aquí, en la cuarta opción, encontramos Dirección de bloqueo. Pues en la parte superior lo tenemos que activar y nos pedirá que tracemos una serie de 4 a 8 direcciones. En este caso, vamos a hacer una de 4 direcciones sencillo, para que lo veáis. Ahí ya tenemos una de 4, le damos a Continuar, confirmamos. Y aparte, nos pide un pin alternativo, por si se nos olvida las direcciones de bloqueo. Confirmamos el pin. Aquí nos pregunta si queremos mostrar las notificaciones mientras que esté la pantalla bloqueada. Y aquí tenemos una serie de opciones que lo podemos configurar como deseemos. Entonces, ya una vez que tengamos el terminal bloqueado, para desbloquearlo, tendremos que hacer este mismo movimiento. Y ya está desbloqueado. Y ya está desbloqueado. Y ya está desbloqueado. Y ya está desbloqueado.